Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo consiguiente al partido que van a jugar en el Riazor. Deportivo La Coruña, el Super D por frente al Getafe. La Coruña viene de empatar a 1 con el Eibar de Visita. 8-0 perdía con el Barça. De local empataba 1-1 con el Sevilla. 3-1 perdía con el Las Palmas y empataba 1 con el Celta. Acá el Getafe viene de empatar a 2 con el Valencia. 2-1 le ganaba el Real Sociedad. Perdía con el Real Madrid 5-1. 2-0 perdía con el Villarreal. 2-0 perdía con el Rayo. Los últimos partidos entre sí, el último fue 0-0. El anterior lo ganaba Getafe 2-1 de local. 2-1 perdía de visita el Getafe en Cancha de La Coruña. En Riazor 2-1. 3-1 ganaba el Getafe de local. Y 1-1 empataban en calidad de visitante. Getafe con 32 unidades. Ya prácticamente muy complicado con el descenso. Y La Coruña que tampoco se puede distraer porque está ahí. Hay dos más. Queda poco pero no puede perder puntos. Hay que quedan dos partidos más, pero este y dos más. Pero como un triunfo acá, se asegura ya quedarse tranquilo. El local va a ir con Manu, Juanfran, Arribas, Sidney, Navarro, Fager, Mosquera, Borges y Cartavia. Riera y Pérez. La visita va a ir con Guaita, Vigaray, Muñoz, Calá, Suárez, Sarabia, Rodríguez, Lassen, Yoda, Sef Stepovich y Álvaro Vásquez. Con respecto a los pronósticos y predicciones. Triunfo de Coruña entre 1-0 y 2-1. Vamos por el 1-0 con Lucas Pérez como el que más posibilidades tiene de marcar. En cuanto a los porcentajes. 40% triunfo Coruña. 35% para el empate. Y 25% para el equipo Getafe en este caso. Nada más, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. Nos vemos en la próxima. Enormes gracias. Abrazo de gol para todos.